Venezolanos, les habla el inspector agregado Oscar Pérez del CICPC. Aprovecho esta oportunidad para aclarar por qué estuvimos varios días desconectados. Tuvimos un aterrizaje de emergencia en las costas varguenses y duramos un trayecto largo atravesando el Guadalajara Repano, pero ya nuevamente nos encontramos aquí en Caracas. Estamos listos y dispuestos a continuar con nuestra lucha férrea por la liberación de nuestra patria. Nos acogemos al artículo 333 y 350 de nuestra Carta Magna. Queremos aclarar también que las maniobras hechas el 27 fueron logradas a la perfección en la primera fase, donde solo hicimos daño a estructuras como el Ministerio de Interjusticia y el Tribunal Supremo. No hubo daños colaterales porque así fue programado, porque no somos unos asesinos como lo son usted, señor Nicolás Maduro, como los que son usted, Diosdado Cabello, que enlutan todos los días hogares venezolanos. Quiero dilucidar que la segunda fase de nuestro plan será lograda igualmente. Con la convicción, la planificación y nuestro esfuerzo en conjunto, hemos revisado las redes donde hemos visto que hay muchos que opinan sentados, que dicen, pero no hacen nada, que nosotros hemos hecho este levantamiento por ego. Yo quiero preguntar si el ego a estos especialistas es abandonar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro entorno social, abandonar todo lo material e irnos de buenas a primera al anonimato por la convicción ferviente de liberar a nuestro pueblo si eso es ego. Estamos plenamente seguros de lo que estamos haciendo. Y si debemos dar hasta nuestras vidas las entregaremos por el pueblo y los estamos demostrando con hechos. Dejen de hablar. Salgan a las calles. A hacer. A representar a Venezuela. A luchar. Porque si se da esta constituyente no habrá Venezuela. Les habremos regalado el país a los cubanos. Y este cogollo pequeño de corruptos que se negocian el gobierno, se negocian el destino de nuestro país, el futuro de nuestras generaciones a relevo mediante el trago y el vicio. Tomemos conciencia. El momento es ahora. No mañana. El momento de despertar es ahora para que así tengamos un nuevo amanecer. Somos una sola nación pues representemos lo que somos. Aprovecho esta oportunidad y le mando un saludo fraternal a todos esos muchachos de Anonymous y a todos esos muchachos que siguen en pie de lucha a nivel nacional. Permanezcamos firmes en las calles. Permanezcamos con furia. Permanezcamos con energía. Estamos defendiendo nuestro futuro. Estamos defendiendo nuestro derecho y nuestros deberes. Estamos defendiendo nuestra bandera. nuestra nación. Ahora estaremos nosotros también en las marchas y que activen todas las E2 y toda la inteligencia cubana porque estaremos ahí defendiendo a nuestro pueblo contra los debidos armados del miedo y la muerte porque no van a lograr los objetivos porque hay un pueblo entero hay 30 millones de venezolanos que van con una verdad y que tendrán que meter a preso al país completo para poder callar nuestra misión nuestro deber nuestro patrotismo nuestra lucha saldremos a la calle y estaremos ahí con ustedes no estarán solos